En el barrio de La Plazuela, en Jerez, vive Rosa. Una mujer muy querida entre sus vecinos por su gran corazón. Dale recuerda a tu madre, ella. Dios. Hombre, yo lo que he podido ayudar, la ayuda a todo el mundo. La llaman la del delantal. Mi madre siempre iba con delantatos. Yo para estar aquí, si no me lo pongo parece que no tengo nada puesto. Es pura sabiduría. Yo iba mayor, pero no vieja. Y hoy, debido al estado de salud de su marido, tiene que abandonar esta casa donde ha vivido toda su vida. Hoy tengo que dejar la casa a los 40 años, me da muchísima pena. Por eso, vamos a darle una sorpresa con la ayuda de este artista de Jerez que hace retratos gigantes de cantaores flamencos. Le hemos pedido que le haga una foto a Rosa con la excusa de que es para la revista del barrio. Lo que ella no sabe es que su foto aparecerá a tamaño gigante en este edificio que está muy cerca de su casa. Así, el recuerdo de Rosa permanecerá en el barrio para siempre. Como todas las mañanas, Rosa sale a esta hora a comprar el pan. Por favor. ¿Qué barbaridad? La abORIA Las fuertes Oh la madre que las traero Ay la madre que las traeo Dios mío de mi alma Es porque llora Que está muy bonito Que llora Muchas gracias, todo el mundo. Muchas gracias, porque me voy, pero voy a gusto. Esto no lo puedo olvidar en la vida. ¡Ventra viva!